se puede hacer humor cofrade miren ustedes desde andalucía claro que se puede se puede si se hace como lo hacen ellos llega a tierra de talento el palermasso que ya está bien con los telefonitos que tú te vas a ver una cofradía engominado maquiao guapeado con tu señora con tu sur un vélez de por una esquina de una plaza aguanta respetuosamente desde que llega a la cruz de guía hasta el último músico del palio y cuando llegan los titulares termina viendo al cristo por la pantalla del teléfono del tío que tiene delante el público que ve el palermasso le encanta la semana santa pero los que hacemos el palermasso nos gusta lo mismo o más que el público que ver palermas aquí hasta los momentos de más recogida el humor ha sido siempre nuestra mejor seña de identidad y de supervivencia larga vida al sentido del humor